Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, miércoles 14 de octubre del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas envió a la legislatura un documento por el cual pide iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del alcalde de Mezquital del Oro, Humberto Salas Castro, debido a que el presidente fue violatorio de derechos humanos en contra de tres ciudadanos dos mujeres y un hombre, al realizar su detención arbitraria en un establecimiento a través de la Policía Municipal de la Demarcación. Prácticamente han pasado dos meses de que pobladores de la comunidad de San Juan de Carboneras en Ojo Caliente instalaron un bloqueo en el acceso a la mina El Coronel, exigiendo resarcir las afectaciones que su operación ha traído a sus viviendas, la falta de oportunidades y el mejoramiento de su entorno. El conflicto está lejos de solucionarse, pues ni autoridades ni representantes de la empresa han dado señales de alguna solución. Un movimiento social está en peligro de desvirtuarse, pues una autoridad ejidal ha querido intervenir, sin saber los intereses o motivos, para acabar con la manifestación. El Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas se encuentra preparando el protocolo para la reapertura de los espacios deportivos. Su director, Alfonso Márquez Vera, informó que hasta el momento se plantea que de lunes a sábado se tenga un horario de seis de la mañana a nueve de la noche, que aplicará para las disciplinas que se realicen al aire libre o en espacios abiertos. Con la ayuda de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los deportes como la gimnasia, el vólibor normal, natación, vólibor de playa, pista, fútbol y lanzamiento podrán realizarse en las instalaciones del Incufides. Integrantes de la Asociación Civil Maestros por México denunciaron presuntos desfalcos por parte de la Secretaria General de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Soraya Bañuelos de la Torre, a través de una modificación que realizó al Fondo Solidario. Reclamaron que esta modificación en las reglas de operación del fondo a los trabajadores, donde en el caso del fallecimiento la familia podría cobrar hasta 30 meses del salario del trabajador, el cual se cambió a 30 meses del salario mínimo. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado el martes sobre un camino de terracería que conduce de Panfilonatera al municipio de Villa González Ortega, a la altura del entronque a Refugio del Zacate. En el lugar se encontró el cadáver enredado en una cobija y en el sitio se ubicó también una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo de la delincuencia organizada. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.